Hay un par de aplicaciones que no pueden faltar en tu celular Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp y por supuesto el app de La Cáscara Descárgalo, es completamente gratis Búscalo en tu Play Store o en tu App Store Y tripea todos los segmentos del programa Entra ya y descarga tu app de La Cáscara www.lacascara.tv